Hermano, hoy día salí de mi casa y como que nadie me saludaba, como que era un NN, pero no sabes na. Hoy salgo de mi casa y no me saluda nadie, y eso, que soy conocido ojo en la calle, en el metro, que me calles en la micro, que me calles cuando no soy conocido, pero amar escoge el playet, vuelvo a la casa y nadie me saluda, huele a la ley del diablo cuando salga ola dura, no se que pasa, no se que pasa, no me saludan en la calle, no me saludan en casa, salgo por mi barrio, buen estup, buen sleep, pero hoy están todos raros como que no están ni ahí, están ni ahí, yo tampoco, llego con la misma pinta de raperos locos, hoy sale una tocata y he atrasado como siempre, fue yo más Miami, pero no a mi gente, algunos me conocen por el Raccoon City, y cuando llego a la tocata hago que bailen las mentes. Ya hermanos, es que me pasó una bola parecida, así como que no me conocían, me hacían la L, pero escuchaban mi rapea y no se olvidaban más de mi nombre. Hoy salí de mi house, de un perro me dejó guao, ni con el estilazo que había sacao de carao, yo soy un mal portao, salgo sin permiso, el portón de mi pasaje, la puerta del paraíso, pero el día partió raro desde el inicio, no me pescó el líder, entonces dejé el vicio, no me pescó la cajera, fui al autoservicio, pero si no me pescás el micro salta un precipicio. Tienes el gasto, servo, plano y papio, no me conocen a mí, pero sea lo que canto, esta va pa' mi rapper de puente, altos que siguen haciendo música aunque no nos conozca tanto. Mira, yo soy un loco de la, un hueón piola, bueno pa' la rabia y mejor pa' la picola, jaja, que mirar se veo, buen hermano hola, que es el que menos te espera y el que más que impresiona, no me conozce mi phace, pero soy mi mife, no me conozce mi face pero soy mi mife. No me importa así no me conocen tanto, si todo eso cambia cuando yo prendo el fantom, dos somos los mas famosos pero si lo mas rapero, pica de guete out les decimos lero lero, e nos de las trabaja cien haciendo rap al mundo entero, a dos dichas de guete out les decimos lero lero, nos de las trabaja cien haciendo rap al mundo entero, No me conocen mi face, pero sí me misdex No me conocen mi face, pero sí me misdex No me importa, si no me conocen tantos Si todo eso cambia, cuando yo aprendo el pato No me conocen mi face, pero sí me misdex Cambia calada, la colorada Cambia Cambia